Y ahí te vamos compa, y échale risaslo del tambor, parejito brillo Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor, Rosa Marchita Tú mi amor no comprendes, porque eres mujer bonita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor, pídele al cielo Que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan, nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor, pídele al cielo Que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Te entregué mi pasión, me negaste tu amor, pídele al cielo Que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan, nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, te entregué mi pasión, me negaste tu amor, pídele al cielo Que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor No te olvides del hombre, que aumente mi DOIT No te olvides del hombre, que aumente mi dolor